Y la pareda a la cavidad. Entonces, el líquido seroso se encuentra entre estas membranas. Existen volúmenes normales para los distintos órganos y las distintas cavidades. Tenemos principalmente tres líquidos serosos. Que son leural, pericámbico y el acíquico, ¿verdad? El líquido siloviar es un líquido que se encuentra en una articulación de una cavidad exacta. Pero eso lo encontramos en una articulación. Y también, ya ustedes lo han puesto en la clase, en la práctica. Entonces, nos vamos a basar en estos dos líquidos, el eural y el acíquico. Para asociarlo pericámbico, tiene características muy similares al eural. Para asociarlo pericámbico, es un líquido de la misma manera. Entonces, ya lo van a poder asociar mejor. Y ustedes ya lo han visto en la clase. Cuando hay acumulación de este líquido en la cavidad, cuando hay un interimédico, cuando hay una acumulación de líquido, tiene un nombre particular, que es el derrame. Entonces, tenemos derrame a cobrar y el derrame a sí, por vueltas sí. Entonces, el estudio de líquido, se hace el estudio de líquido cuando hay un interimédico de rato. Paso clínico. Se recolecta líquido feural de un paciente con la mano feural y se obtienen los siguientes datos. Aspecto claro y amarillo pálido. Recuento de leucocidos, 450 por mililitro. La relación de proteína en el líquido sobre el suelo es 0.35. La relación de LDH en el líquido sobre el suelo es 0.5. ¿Con estas características o con este estudio laboratorial? ¿Qué? ¿Un interimédico de rato? Para pensar, sospechar de un trasudado. El aspecto, el aspecto claro y amarillo. Este aspecto claro y amarillo se puede relacionar con un líquido normal o con un trasudado. El recuento de leucocidos, ¿cómo está? ¿Normal? ¿Vamos a trabajar? Hasta mil, hasta mil leucocidos. Y al lado de un líquido fregat, hasta mil leucocidos por mililitro. ¿Qué otras pruebas podríamos solicitar para la densificación de este líquido? ¿Es necesario? ¿Sí? ¿Qué pruebas? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto debería ser tan un trasudado? Menos de 45. Ya, menos de 45 menos de 2 tercios del LDH del suelo. ¿Y para combinar el resto del líquido, necesitaríamos el fondo atravesado? Si es trasudado, no. ¿Por qué? ¿Es inflamatorio? ¿No, no, no, no. ¿Cuál es el tipo de líquido con el que consiste en el estudio? El estudado, ¿verdad? En el estudado yo continuo el estudio para evaluar ya si hay microbiología, cuando tengo conocimientos microbiológicos o con estudios serológicos. ¿Qué patologías podría presentar el paciente? Un ICC, una cirrosis, un necrótico, un lupus, un arco. ¿Cuál es? Para el debe podría solicitar al... Sí, para el debe. Pero si fuera un insulado. ¿No? Claro, en este caso estamos considerando un trasudado. Pero si fuera un insulado, sí, solicitaría un al... Entonces, las patologías asociadas a un trasudado son principalmente patologías sistémicas. No son locales. Una neocláser. Si hablamos de una neocláser, está en exulado. Eso es un exulado. Es un exulado. Es un exulado. ¿Ya? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las fuerzas o las presiones que intervienen en la formación del líquido? ¿Es hidrostática y otra presión? Hormónica. Hormónica. ¿Cómo es que ejerce su función la presión hidrostática? ¿No? No en los manos. No en los manos. Necesitá. Necesitá. No en los manos. In el ejercicio. sistémico. Entonces tenemos, ah, y aquí tenemos la vía inicial. Replicamos, ¿qué tipo de presión sería esta? Presión. Si se entrega una de estas dos, si esta aumenta y está diciendo, oye, voy a tener derrame. Derrame de tipo. Entonces, ¿qué condiciones incrementa la presión hidrosal? Si es esencial. La infoluminaria que aumenta la presión hidrosal, o que no es la presión hidrosal. ¿Qué otra incrementa la presión hidrosal? ¿Cómo? Una, o sea, una insuficiencia renal aguda, o crónica, y ojo, en la recuperación de líquidos, y ojo, en el incremento de la presión hidrosal. ¿Quiénes me diseñan la presión oncólica? Si no, así es, un problema. ¿Un problema necrómico? ¿Cuatro, uno? Sí, una de una malnutrición. Todas esas, o una endropatía creadora de proteínas, que también podemos hacer proteínas con la vida digestiva, esas entidades o esas patologías lo pueden llevar a un derramo. Entonces tenemos estas dos causas. La otra es las causas locales, donde yo voy a tener procesos inflamatorios y puedo tener un aumento en la variabilidad de los naturales. Principalmente, si hablamos de un proceso local, alteración en la capilar pulmonar. Aquí en qué clases tenemos? Teumonía, procesos infecciosos, tuberculosis, procesos infecciosos. Y también podríamos tener patologías por alguna obstrucción de la diabetes. Y también podríamos tener un derramo, por ejemplo, las dos clases. Bueno, yo también puedo obtener un, este, un, ¿esudado o otra sudada? Un sudado. Un sudado. Acá. Entonces, todos estos mecanismos incluyen en la presencia de un derramo, por el incremento de líquido de líquido aceroso. Lo que mencionábamos ya, los tipos de líquido aceroso que conocemos, leular, calicacto, bien, líquido acítico o peritorial. Lo pueden encontrar en la bibliografía como acítico o peritorial. Es lo mismo. Causas ecotológicas del derramo. Aumento de presencia hidrostática, insuficiencia cardíaca, recreación de sal y líquido en general, disminución de presencia moscótica, aumento de la permeabilidad capilar y la obstrucción de impacto. Las dos primeras que contribuyen a un extra. ¿Ustedes seguro que no están? Bien. Y estas dos, y estas dos, que contribuyen a un extra. Reconexión y manipulación de la muestra. En el caso de obtención de un tipo de líquido, son principalmente, o van a realizar ustedes, o sean internos o residentes o especialistas, porque esto es parte de un procedimiento médico. El laboratorio no participa en la toma de muestra. En la toma de muestra participan, no van a participar los médicos y visitantes, porque son procedimientos invasivos. Tenemos para obtención de líquido, ¿qué procedimiento usamos? Para obtención de líquido acítico, para obtención de líquido pericártico, para el pericártico. Este tipo de procedimientos van a ser realizados por el médico solicitante, médico, estamos hablando de personal técnico o de enfermería. Estos son procedimientos médicos. ¿Y qué consideraciones deben conocer? Porque como van a ser los que no me la muestra, deben saber qué tubos o qué contenedores van a utilizar. Por ejemplo, para el recuento de células con miodiferenciales, debería usarse un contenedor que tenga LTA. Si lo asociamos para el morama, recuerda, en morama, que hacemos recuentos también de células hematológicas, ¿qué tubos usamos? Con LTA. Entonces, para recuentos celulares, también usamos en este caso líquido de líquido LTA. Microbiológicos, siempre que solicitemos algún tipo de cultivo, el principal requisito es que sea un contenedor estético. ¿Y qué puede ser heparilizado al vecino? Bioquímica. En bioquímica podríamos tener tubos comunes, podríamos usar nuestras coaguladas o heparilizadas. ¿Por qué? Así como en sangre, cuando hacemos una glucosa, una bulla o una creatinina, lo que utilizamos es el suelo. Cuando obtenemos el suelo, tenemos la muestra, esperamos que coagule y luego centrifugamos y obtenemos el suelo. Entonces, no importa si la muestra está acumulada porque se va a centrifugar. Lo mismo sucede en una muestra acumulada, podríamos utilizarla porque la vamos a centrifugar y lo que vamos a usar es el sobrenatario. Entonces, si yo voy a utilizar una muestra, si me envían al laboratorio una muestra para un estudio citoquímico o citoquímico y me envían solo una muestra, ¿qué es lo primero que debe ser? ¿Citológico o bioquímico? ¿Citológico? ¿Citológico o bioquímico? ¿Por qué citológico y por qué bioquímico? Porque son más sencillos. Porque son más sencillos. ¿Quiénes son más sencillos? Las proteínas. Las proteínas son más establecidas. No. Lo primero, su primera respuesta es la correcta. La primera vez, primero, si te necesitas que me manden uno hacer la muestra, primero tengo que hacer el citológico. ¿Por qué? Porque para hacer el citológico necesito células. Y cuando yo hago un proceso bioquímico, ¿qué es lo que estoy diciendo? Centrifugo y tomo el sobrenadante. ¿Y las células dónde quedan? Sedimentar. Y eso después de lo bioquímico yo separo el sobrenadante y el resto lo boto. Entonces, si yo quiero hacer un citológico y un recuento celular, es lo que hago inicialmente. Si tengo una sola muestra, porque tengo que hacer el recuento total, yo utilizo la muestra completa. Con suero, bueno, con sobrenadante y con células. Se utiliza completa. Ni siquiera se recuva y se adentro. Primero se hace el recuento en una cámara y luego se hace como una diferencial. Para diferenciarse, puedo ser titulado. Pero para estudios es que llega uno solo, primero psicológico y luego bioquímico. No es malo. Después del bioquímico, ese sobrenadante yo lo puedo congelar y lo puedo guardar. Si es que quiero un estudio posterior. Sí se puede guardar. Pero el sobrenadante. Ya de esa prueba, después de haber realizado bioquímico, yo no le puedo hacer psicológico. Otro punto importante que debe obtenerse muestras en sangre. Siempre, si ustedes ven los primeros criterios que recibimos que son los del aire, hay una comparación entre proteínas de líquidos y proteínas de suero. LDH de líquido, LDH de suero. Cuando veamos el colesterol, colesterol de líquido, colesterol de suero. Glucosa va a depender la glucosa de suero para ver qué tanto de glucosa tiene líquido. Entonces, siempre se necesita una correlación. Es algo que hemos visto. No se solicita mucho en laboratorio. No se piden, no se piden líquido solo. Yo asumo que es porque el paciente ingresó un día antes, dos días antes y ya tiene estudios de exámenes. Por eso es que no le piden paralelos. Pero siempre lo ideal es hacer esta comparación. Entonces, muestras en sangre y muestras en el líquido, para hacer la comparación sobre todo de la energía. Recordemos que el líquido es un filtrado, un refiltrado del clasmo. Por lo tanto, hay componentes que hay en el clasmo normalmente, en menor cantidad de agua. Determinación de pH. En el líquido que habrá que pH de gran importancia me ayuda en el tratamiento y el diagnóstico. Y me permite mantener, ¿y cómo es que debo conservar la muestra? Perdón. En forma anaerobia y en hielo. No es tan fácil en una muestra que llegue aquí pasar el pH porque ya está alterado. Debe mantenerse en estas condiciones, en forma anaerobia y en hielo. O al menos refrigerado, por favor. Procedimientos generales. En todo procedimiento del laboratorio, ¿qué es lo que debemos evaluar? Primero, el aspecto, el aspecto del líquido. Debo dirigir a la diferenciación entre transudado y exudado. La bibliografía me indica que si es un transudado ya no debería continuar con el estudio, pero si es un exudado, debo continuar y evaluar estudios microbiológicos, psicológicos y serológicos. Y otro procedimiento general es el estudio psicológico. En la práctica no es tan fácil. No es tan fácil decir que al primero evaluo si es transudado y después si es transudado, pido el resto de personas. ¿Por qué? Estaba muy funcionando. La colecta transudado es invasiva. Yo estoy colocando, estoy colocando a un vaso de una buca para obtener una muestra. Entonces no es tan fácil como decir, primero le tomo la muestra y ya venimos ese exudado. Si no, si es exudado entonces le tomo la muestra y mando a hacerlo de la muestra. Generalmente se toman todas las muestras requeridas y se envíen. Ahora también podríamos pensar, bueno, te lo decís al laboratorio. Si es un transudado, lo deja ahí y si es un insudado continuo. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el hospital regional, el laboratorio de legible y hematología está en el primer piso y el laboratorio de microbiología está en el primer piso y puede haber ciertas demoras. ¿Cuál es el tiempo ideal del procesamiento de un líquido? Máximo. Así, siendo muy buena gente, dos horas. Lo ideal y real debería ser una buca. ¿Por qué? ¿Por qué? Por proliferación de bacterias, si es que estoy esperando un estudio microbiológico. ¿En qué más influye? En el consumo. Si es que hay bacterias o hay hematíes, va a disminuir, ¿qué? En el consumo. ¿En qué otro botón puede influir? ¿En qué otro botón puede influir? ¿En qué otro botón puede influir? Eh, generalmente a los estudios de líquidos no pedimos mucho agua. No, no, no. ¿En qué otro botón puede influir? Eh, disminución de recuerdo de células. Mientras acá tenemos además de una hora de pérdida de células, principalmente los de trozos. Entonces, tenemos tres puntos importantes para que la muestra sea procesada rápida. En citología, con el recuerdo celular. Mientras más pasa el tiempo, menos células se encuentran. Y en bioquímica, hay algunos metabólicos que pueden ir surgiendo, por ejemplo, la lejos. Y en microbiología, podemos entrar en cuenta del experimento de arterias y nos puede alterar un músculo. Por eso es importante que el procesamiento sea inmediato. Como norma general, o bueno, no se aplica para definición de oral. ¿Cuándo consideramos un exudado? Cuando los leucocitos son mayores del mismo microlíquo. Y cuando los leucocitos son mayores del mismo microlíquo. Diferencias entre un exudado y exudado. Transudado, trastorno o sistema. Exudado afecta directamente la membrana de la tabla, a sus sanguíneos. Y hay una o una disminución de la absorción del infarto. En el exudado, alteración de la absorción y la absorción. ¿Cuáles son las causas? Suficiencia cardíaca, síndrome necrónico y sinosis. Y no necesita evaluación de otras pruebas. En el exudado, causas infecciosas, por eso no hay que decir que sí necesita evaluación de otros. Entonces, esto que ustedes ya lo conocen, los criterios de TARC para la definición de un exudado o trasudado. ¿Cuántos criterios deben cumplir para decir que es un exudado o uno? Uno. Uno. Basta con un punto o uno, y yo estoy definiendo un exudado. Bueno, como resumen de la primera parte, tenemos que, en el caso de una de todas las dos sinteses, evaluó criterios de TARC. Si lo cumple, es un exudado. Debo continuar con el estudio bioquímico, microbelo. Si no, no cumple con los criterios de TARC, es un exudado y tenemos que buscar una causa principalmente insistente. Vamos a ver ya particularidades, es un poco como generalidades, no particulares. Particularidades en el caso de ambos índices, líquido acrílico o líquido acílico. Aspecto. Claro, amarillo y cálido. Puede ser un líquido normal o un exudado. ¿Sucede lo mismo que líquido acílico? Sí. Sí, ¿verdad? En general, entonces, vamos a correlacionarnos. Un líquido claro o amarillo válido, sea para que el líquido acílico, yo debo escuchar un líquido normal, o un líquido acílico. La ciudad. Túrbio. ¿Se acuerdan que me indicaba tu vida? Sí. Infección. Presencia de células. Sí. ¿No? Presencia de células. Si puede estar asociada a una infección bacteriana, debe ser. Ustedes siempre van a leer que PPC es por eso que lo separan de las bacterianas. Sabemos que el líquido acílico es una bacteria. Pero cuando leemos, cuando nos conjuntó un líquido, dicen bacteriana, debe ser. Es una bacteria. Porque su presentación o su manifestación en los líquidos son distintas. No son iguales. Entonces, por eso siempre dicen bacteriana o DBC. DBC. O un trastorno inmunitario. También, por ejemplo, el ánimo y el ánimo. Sanguino lento. Lo puedo tener en un hemotoros. O sea, marino. Agenación traumática. O una embolia pulmonar. Ahora, hay una forma de poder evaluar si es o no un hemotoros. Y es realizando un hematoprito. Entonces, se hace una comparación del hematoprito en el líquido pleural con el hematoprito sin líquido. ¿Qué es lo que me indica? Si el hematoprito del líquido pleural es más del 50% del hematoprito de sangre entera, entonces hay mayor probabilidad o se correlacionan con un hemotor. Por ejemplo, si yo tengo un hematoprito de sangre de 42%, y el hematoprito en el líquido pleural está en el 23%, ¿se asocia o no a un hematoprito? No. No, ¿por qué? Porque no es que no está listo los hematopritos. ¿Es menor que el 50%? No. ¿Cuánto tiene el hematoprito de sangre? 42. ¿Cuál es el 50% de la sangre? 21. 21. ¿23 o más o menos que 21? No. ¿Vas? ¿Es asocia como un motor? Sí. Otro ejemplo. Hematoprito, el sangre, 30%. Y hematoprito, el líquido pleural. El líquido pleural, ¿cuánto dices? El líquido pleural. 13%. ¿Se asocia el motor o sea no? No. No, ¿verdad? 50% del 30%, 15% y el hematoprito es menor al 50%. Es así como se hace la relación. ¿Sí? Sí. ¿Es mayor o igual o mayor? Eh, lo toman en más. Si tienes el 50%, como que mejor te ayudaría mucho si sea mayor o igual a él. Por eso no se le da más. Más. ¿Es mayor? ¿Cuánto? 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 Es inferior en el ánimo. ¿Ya? Aspecto. Tenemos el transparente. ¿Asociado a qué? Un asustado. Un ceros al nivel lento. Un borrágico. Un hemotorrax. Un DEP. Un hemotorrax. Un hemotorrax. Un hemotorrax. Un lento. A una bacteria. Asociado a infección bacteriana. En piema de sulfágica. Lechoso. Puede ser un quilotorrax o un pseudoquilotorrax. O ambos tienen el mismo aspecto. Entonces, las diferencias entre un derrame quiloso y pseudoquiloso. El aspecto, similar. No vamos a encontrar mucha diferencia. Leucocitos. En el quiloso, principalmente son limpocitos. Más del 50% son limpocitos. Y en el pseudoquiloso, hay una celularidad misma. Puede encontrar neutrófilos, limpocitos, monocitos. Entonces, es mismo. Cristales de colesterol. Quien presenta los cristales de colesterol es el pseudoquiloso. El quiloso no tiene cristales de colesterol. Trilicelidos. Esto es lo que un profesor me marca la diferencia. El triglicelidos. ¿Dónde va a intentar incrementar el triglicelidos? En el quiloso. ¿Verdad? Vamos a encontrar mayor de 110 miligramos por decimbra de triglicelidos. Mientras que en el pseudoquiloso, menos de 50 miligramos por decimbra. ¿Qué pasa si yo encuentro en triglicelidos entre 60 y 100? ¿En dónde está? ¿En dónde está? 60 miligramos por decimbra de triglic萬. ¿Por qué? 0,5 miligramos por decimbra. 50 miligramos por decimbra. ¿proción? ¿En dónde está? 1,5 miligramos por decimbra ¡In dónde está? No. Y en dónde está? Sí. ¿En dónde está? ¿Cu Turk? Tengo que evaluar, sí. también hay interferencias de las mismas proteínas, y si hay una marcada de elevación o un predominio de kilomicrones, lo asocio a un quiloso, ¿ya? Ahora, la admisión de su consular lo que hace es colorear a los griseños, por lo tanto, ¿dónde lo voy a tener muy positivo? En el quiloso. Causas de quiloso, pérdida del conducto y a causa de un pseudoquiloso, inflamación crónica, por ejemplo, artritis reumatoide. Ahí voy a tener un líquido lechoso, pero a causa de un pseudoquiloso, ¿sí? Pruebas hematológicas. Las pruebas hematológicas en un estudio de líquido me deben dar dos resultados importantes. Uno, es recuento total de los gositos, y dos, la diferencial. Así como en hemograma, en hemograma me dicen, me dan recuento total de los gositos y me dan la fórmula diferencial. La fórmula diferencial son los concentrantes de neutrófilos, de gositos, de osinófilos y monóxicos. Igual en un líquido, me deben dar recuento total y la fórmula diferencial. Ahora, la fórmula diferencial, lo ideal, es que me den, ¿sí? Como en hemograma, porcentaje de neutrófilos, porcentaje de gositos, porcentaje de monos, porcentaje de eos. A veces no es muy fácil, porque para hacer esta fórmula diferencial en un líquido se necesita una citocentrícula, que no es la citocentrícula común que usamos para bioquímicos o para otras cosas. Es una centrífuga especial que se va a encontrar de tener una buena calidad de células para observar. O sea, pasa por la citocentrícula y luego se pasa a lectura al microscopio. Se colorea y pasa a lectura al microscopio. Entonces, como no es tan fácil hacer esta fórmula diferencial en los laboratorios que no tienen citocentrícula o porcentaje de la citocentrícula, nosotros recortamos, si nos damos los encantados, nosotros recortamos como polimórfos nuclear y como monocular. Recortamos porcentajes. ¿Quiénes son los polimórfos nucleares? Neococitos. 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 Entonces, va a depender. Cuando mencionemos si hay predomino de neutrófilos, aquí, ¿quién debe predominar? Polimórfos nucleares. Si les digo acá, predomino de neococitos, lo predomino de monocitos, ¿quién va a predominar en esa fórmula? Dos monococitos. Entonces, esto también se asocia o lo pueden relacionar con otros líquidos, inclusive líquidos estereactivos, que no es parte del mundo. Neococitos. 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 Por ejemplo, tenemos incremento en una infección bacterial. Siempre que predominan en neutrófilos, es infección bacterial. Limpocitos. Va a predominar en qué tipo de minerales? Viral. Y tubaculosis. ¿Ya? Entonces, eso aplica como le menciono para la mayoría de estudios de líquidos. Predominio de estrófilos, hablamos de una neumonía bacteriana, y también puede estar asociado con la infección e infarto fórmula. Predominio de limpocitos, tuberculosis, infección arterial y trastornos autoinmunos. Células mesoteliales. ¿Qué son? ¿Qué son las células mesoteliales? Los que están en la membrana del mesotelio. Exacto. La membrana del mesotelio, la membrana pleura. Y, obviamente, si yo tengo un líquido de pleura, voy a observar células mesoteliales. El incremento de células mesoteliales realmente no tiene importancia clínica. La importancia clínica es, cuando no se ve, en mi vida, no hay células mesoteliales en un líquido, puede estar asociado a tuberculosis. Plasmositos. Presencia de plasmositos también puede estar asociado a tuberculosis. Estudio de células malignas. Honestamente, en laboratorio no hacemos mucho esto, eso va a ser más en anatomía patológica. ¿Verdad? Para evaluación de adreno, carcinoma primario, carcinoma microcíntico, carcinoma anestésico. Eosinógenos. ¿Cuál es su presencia cuando está muy incrementado? Más del 10%, correcto. Paracetarias, alérgicas y también en neumotores. Nos observamos muy bien. Cuando vengan en casa, les vamos a observar una serie de células. Tenemos, estas de acá son células mesoteliales. Esta también. Esta de acá, por ejemplo, no se observa bien un citotráfico, pero esta es una célula mesotelial. Acá tenemos un plasmosito. Estas de acá son células L.E. L.E. L.E.D. Calico cual. L.E.L.B. L.E.L.U.L.U.U.S. Asociado a lúrcus en clematos. Entonces, asociado a células L.E.L.E. o fenómeno L.E. Que está asociado a lúrcus en clematos. Entonces, si a ustedes les informan en un estudio del tipo de enfermedad. Estas células tendrían que sospechar en un núcleo en el hematoso, que son estas. Básicamente, esto de acá es un autóctono que tiene un abajón en sus células. Este es el fenómeno, el hemocelular. Pruebas químicas. Las pruebas que se necesitan para los criterios del aire, es decir, proteínas, LDAH, ¿verdad? Además, existen otras pruebas que son importantes porque tienen ya ahora la misma sensibilidad y intensidad que los criterios del aire. ¿Cuál es? Principalmente colesterol. Colesterol en líquido drogar, mayor de 60 miligramos por decilitro, se asocia a un exulado. Relación colesterol en líquido sobre colesterol en suero, mayor de 0.3, también asociado a exulado. Básicamente, esos son los que tienen una similitud en sensibilidad y especificidad con todos los criterios del aire. Por eso es que actualmente ya piden la bibliografía, le solicita que sea 12 colesterol. Sin embargo, hay muchos equipos automatizados que aún no tienen estudios o no realizan esta prueba en líquidos. Lo habría que asumir más adelante y ya se procesará. Otras pruebas, glucosa. La glucosa debería estar en cierta similitud con la glucosa plasmática. Entonces, si yo tengo glucosas muy disminuidas, ¿cuál puedo asociar? De estatal. De materiales, ¿verdad? Porque me van a estar consumiendo la glucosa. Entonces, glucosas menores de 60 miligramos por decilitro, se pueden asociar a psicolosis, inflamación reumatoidea o infecciones purulentes. Entonces, cualquiera de estas se asocia a un consumo de glucosa y en el líquido va a estar muy disminuido. Si hay una diferencia entre glucosa sexa y glucosa de líquido mayor de 30, entonces hablamos de un exudato. pH. pH normal mayor de 7.5. Menor de 7 o en una biología menor de 7.2 me indica, o la necesidad, o yo tengo que evaluar la medicina y el paciente necesita un drenaje torácico como tratamiento, porque este pH puede estar asociado a un infilema, es decir, pus, y el pus tenemos que reclararlo, está creando un medio anerólico, entonces debe ser drenado. Un pH ácido menor de 7 necesita drenaje torácico. Un pH de 6 está asociado a una ruptura esotáquica. ¿Por qué? Porque podemos tener el paso del ácido clorhídrico a un grupo, tener ácido clorhídrico en líquido en el pH va a ser bajo, ácido. Por eso es que el más bajo se asocia a la ruptura y su parte. ¿Por qué? ¿Por qué? ala, el test de ala, mencionaba bien su compañero, está asociado a infecciones por tuberculosis. Mientras más incrementado esté, es más significativo de tuberculosis. Mayor de 40, indicaciones deben ser. Ojo, que si yo tengo, por ejemplo, un índice con, en la pluralidad, 20.000 centros, 20.000 eucosíticos. Y tengo de polimorfo nuclear, 75%. Por lo tanto, de monos nucleares, 25%. Si tengo un pedacito de polimorfo, ¿a quién lo asocian? No, una bacteria. Sin embargo, en estos casos, con secundidad de estas marcas, yo puedo tener un ala ala. ¿Sí? ¿Por qué? El ala es el adenosine de examinase, que es lo que evalúa el ala, porque es una enzima que evalúa la actividad linfocitaria. Entonces, ¿por qué lo asociamos a TV? Porque en TV, ¿qué predominan? Linfocitos. Si yo tengo un líquido con predominio de linfocitos y un test de ala muy elevado, mi probabilidad de que sea TV es alta. Pero si yo tengo un ala ala, miren esta cantidad de células, 20.000. Pero ¿cuántos linfocitos que probablemente tengo? ¿25% de 20.000? Mucho. 5.000, ¿verdad? ¿Eso 5.000 es alto para un líquido? Sí. ¿Puedo encontrar actividad linfocitaria? Sí. Entonces, también va a estar aumentado. No es solamente evaluar el ala por su sol, es evaluarlo en conjunto con todos los exámenes. Si yo tengo un ala alto, aquí a la inversa, el mono nuclear 75, y por el mono 25, si lo relaciono. Ya. Amilasa. Concentraciones elevadas se asocian a la pancreatitis. Y una amilasa en líquido pleural, está basada, se asocian cuando es de 1.5 a 3 veces la amilasa cero. Como siempre ven, evaluación entre líquido y sangre. Pruebas microbiológicas y serológicas. ¿Cuáles son los microorganismos más aislados? Estafilocopo aurios, enterobacterias, anidomas y simbobacterias. Por lo tanto, ¿qué es lo común? ¿Información que va a dar? ¿En qué medio se debe sembrar un líquido pleural? ¿En qué medio se se debe sembrar un líquido? A arrasarle. ¿A arrasarle por qué? Para que crezca. Perfecto, perfecto. ¿Qué otro método? ¿Qué otro método? A arrasarle para que crezca. A arrasarle para que crezca. Debo obtener un cultivo y medios anidobios, porque el detalle con el medio anidobio es mantener que todo o todo el crecimiento sea anidobio. Si no, si llega el oxígeno y medio anidobio es una anidobio. Entonces, mantener los medios adecuados para un crecimiento anidobio. ¿Y para nicobacterias? ¿Qué otro método? Para que crezca. Es una color azul ácido resistente en general. ¿Qué más? ¿Y para sembrarlo? Es que nada. ¿Lobo? 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 Correcto. Correcto. ¿Y el problema también de importancia, la coloración? ¿Grav? ¿Cuál es? ¿Grav positivo? ¿Cuál? De estos, ¿cuál es el gran positivo? El gran positivo. El gran positivo. ¿Tincción más percorresistente y cultivo para nicobacterias? ¿Se puede evaluar también un ana o un factor de matrileo en el líquido, si es posible, para estudios de mucos? ¿Mucos? ¿O? ¿Qué más? ¿Qué más? Marcadores tumorales. En el caso de que haya una metástasis, podríamos solicitar algunos marcadores tumorales. Si sospecho, o que por ejemplo, que sea 125, sobre todo este, para evaluar un cáncer global. 15.3, 5,549, cáncer de mama. El más frecuente usamos ese quinto. Y el cifra, 21.1 para el mismo cáncer fúrmono. Y como resumen, tenemos que debemos evaluar las proteínas y el LDH en líquidos de órganos. Ya sea su correlación o su comparativo, un cociente o el desambre, ¿verdad? Si cumple cualquiera de los criterios del aire o cualquier criterio, es un exudado. Si no cumple, es un trasudado. Si es un exudado, continuamos con el estudio. Mucosa, ADA, eudocito, la forma diferencial, amigas y TH. En el caso de ADA, el punto de corte para el líquido de órganos, 40. Si yo tengo ADA elevado, es lo más probable, pero tengo que hablar de los linfocitos. Si lo que tengo es linfocitosis, pero si tengo un predomino de granulocitos, que son los poligón fomubiales, amigas. Amigas, si están elevadas, palmetitis. PH menor de 7, yo también incluyo con 7.2, un gran ángel torácico de ATU como tratamiento, ¿no? Y menor de 6, sospechado de una ruptura, es un FA. En el aspecto, la evaluación del aspecto del líquido. Si es sanguinol, sanguinolento, o sospechado de una ruptura. ¿Qué debemos solicitar? En el 4 líquidos. En el líquido de órganos, el líquido de órganos, el líquido de órganos. ¿Y si es lechoso? En el líquido de órganos. En el líquido de órganos. Bien. ¿Preguntas acá? La razón de lo que dijiste acá. ¿Podría repetir esa parte del recuento? Acá. Sí, sí, sí. Por favor. Esto es para asociarlo con el ADA. Estamos mencionando que un ADA mayor de 40, que ya es 40, está asociado a D, ¿no? Principalmente. Generalmente, cuando tenemos ADA es para la parte. Pero la intención debe ser de evaluación completa. No solamente del ADA por sí solo y no tiro más. ¿Por qué? Desde ADA, o el ADA, me evalúo a la actividad linfocitaria. Entonces, si yo tengo un ADA, si yo tengo un incremento de linfocitos, voy a tener un ADA positivo. Entonces, ¿cómo es que yo debería hacer mi evaluación? Si tengo ADA incrementado, con predominio de linfocitos, tengo mayor correlación con la materia. Sin embargo, en este caso, donde yo tengo linfocitos muy elevados en líquidos, ¿sí? Tengo poligorpos nucleares, 75%, y mononuclear, 25%. Los linfocitos yo los estoy explicando en mononuclear, suponiendo que todos los mononucleares sean linfocitos. 25%. ¿Cuánto es el 25% de 20.000? 5.000. 5.000, que es alto para mí. ¿Cierto? Entonces, voy a tener altas cantidades de linfocitos. Claro. El triple son los poligorpos. Si yo observo esto solito, ¿de qué a mí qué pienso? De B. No. Solo esto. Al cuarto. Al tercer año. Al tercer año. Si yo observo ADA solito, ¿ha aumentado? De B. Si asocio el ADA aumentado con esto. De B. 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 porque de repente sí es cierto predomina las metas neutrófilos pero también tiene buena cantidad del impulsito y el impulsito me va a internecar el ácido líquido peritoneal el líquido peritoneal lo evaluamos donde más observamos así que es una cirrosa ¿verdad? es una cirrosa en los exudados ¿qué es lo que evaluamos? ¿con quiénes correlaciones con el exudado? peritoneal perforación intestinal no aumentó a través de algún acuerdo en la autoridad por ejemplo la círcula también mejorará una peritoneal procesos o procesos malignos lavado en la círcula entonces tengo básicamente mis dos definiciones o mis dos etiologías para el exudado principalmente cirrosa para el exudado infecciones ruptura intestinal perforación intestinal órdenes o sonalinos lavado peritoneal ¿quién sabe qué es el lavado peritoneal? no hay otra idea ¿por qué? porque el lavado es el peritoneal hace soñar porque el pertenece con el guía con el tomo el lavado peritoneal un mismo nombre lo dice se realiza prácticamente el lavado pero con solución lo que se hace es que instila solución salida y se va a rachilar instila solución y se rachila el líquido rachilado es el tercer por estudiar ¿en qué casos le sirve? por ejemplo en un traumatismo abdominal cerrado lo que necesito evaluar si el paciente está sangrando o no no lo voy a observar porque es cerrado por arma de fuego o un traumatismo abierto se observa el sangrado y no se observa el sangrado pero cuando me da cerrado y me no observo microscópicamente o matroscópicamente el sangrado debo evaluar el sangrado hay un sangrado en el interior para eso se utiliza el lavado peritoneal actualmente ha sido reemplazado por el eco-pass la ecografía rápida la ecografía pass la revista la desdibujan de un ratito y la no se dice el lavado antes era más usado el lavado peritoneal y lo que se hacía era recuento de nitrocitos si el recuento de nitrocitos era mayor a 100.000 nitrocitos por microlitros se ha recibido la detección o era muy compatible con una enborraje intraabdominal en un traumatismo esa es la importancia del lavado peritoneal o de tipo actualmente ha sido reemplazada por el eco-pass aspecto y nuevamente para ir recordando claro amarillo pálido normal o ultra sudar turbio asociado a discusión y empate llano o una tuberculosis en general microglia verde si es que hay algún por ejemplo una preparación vesicular del índrome de cerebro con la presencia de virus filamentos de sangre en el caso de un traumatismo una infección o procesos malignos y recuerda que en general también se dan en procesos malignos lechoso cuando hay un traumatismo o un motociclipático lavado peritoneal que ya lo mencionamos es positivo cuando es mayor si mire el trocito con microglia pruebas hematológicas como regla criminal podríamos decir lo normal el normal de entrepuestos de leucidios en un líquido acítico es menos de 500 células por microglia si yo tengo más de 500 células debo sospechar dos entidades peritoneia bacteriana o una cirrosis entonces digo total tengo las dos posibilidades ¿cómo es que las puedo diferenciar? con el recuento absoluto de leucidios ¿sí? entonces a ver nos explicamos por favor tenemos más de 500 células puede estar presente en una cirrosis o en una peritoneitis ¿cómo es que yo las puedo diferenciar con el recuento absoluto de leucidios si es mayor de 250 células por microlitro entonces sospecha de una peritoneitis ¿qué me dice la biografía? si es un recuento absoluto de leucidios mayor de 250 o si es en porcentajes mayor del 50% de neutrógenos de todos los leucidios ambas están correlacionadas con una peritoneitis la biografía es un recuento de la biografía de la biografía de la biografía espontánea y ellos nos envían a hacer un corte de la biografía líquido para evaluar que ellos les esperan y se les cae una protección en este caso ¿cuál es el recuento de leucidios que me indicaría que es con diáles espectacular recordemos que ellos pues están más de 500 más de 250 en el líquido peritoneal ya dices peritoneal en el conjunto de cortes más de 100 neococitos más de 100 neococitos en el líquido peritoneal entonces trapear ahí es un manejo con sus protocolos que son más estrictos porque es más fácil que ingrese una bacteria de cuerpo porque están muchas partes de la gente bien pruebas químicas traslado verso y en su lado en este caso para realizar esta diferenciación entre estos entre estas dos entidades se utiliza el gradiente del suelo así que de albú es una misma que viene a ser la recta aquí los división que resta de el albú en suelo menos albú en el líquido si esta diferencia es mayor o igual a 1.1 entonces sospecho de un traslado de origen en parte ejemplo tengo albú en acérita de 3.8 y el albú en el líquido de 1.2 ¿cuánto es el gradiente? 2.6 traslado o exlado traslado 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 es el ejemplo abdomen acérita de 3.8 y el albú en el líquido de 3 traslado traslado o exlado traslado 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 glucosa disminuida seguimos con el del marquillo quino glucosa como siempre glucosa disminuida ¿a qué las hacemos? pero glucosa disminuida en el líquido acítico asociada perforación vaso intestinal uria o creatinina en el líquido que sirve para evaluar si hay alguna ruptura de vecinos y nuevamente la denocina de salinaza es el alba matado bueno pruebas microbiológicas y serológicas pruebas microbiológicas disminuida y cultivos para evaluar una perifelitis bacterial disminuida para ácido de buena resistencia en el caso de una simulina matadores el antígeno carcino embrionario es excea para procesos marinos de origen vaso intestinal y el 125 o a 20 preguntas ¿está todo claro? les estoy dando un pdf así que no les dejo nada yo no les dejo un pdf para que lo realicen es un resumen de lo que hemos hablado la parte de lo que hemos probado si no les dejo 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 ¿no va a ser ¿Cuánto no podríamos hacer? Mañana no sé qué. No sé, mañana no sé qué. ¿Va a ser algo o...? ¿Va a ser algo, Mirad? No sé, va a ser. ¿Cuál es esto? No te van a dar la pizarra. Falta, pero... Jajaja Jajaja Seguro que se hace. Falta todavía. Jajaja Que va a ser algo. Malgrします ¿Va a ser algo que va a ser? Esa es algo que son lagsiva. A lo mejor, eh. Si, está aquí. ¿Qué ha hecho? ¿Qué está haciendo? ¿Esa es la clase próxima extracción? ¿Qué pasó? Suba la dos, mejor. Porque el proceso de acaso nunca les sabe. Si está ¿Y muchas más están en el año pasado? La de dos pasos, su mismo nombre lo dice, que en dos pasos. Entonces tenemos un primer paso y un segundo paso. En el primer paso, de la de dos pasos, todo esto es de la de dos pasos. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Que la paciente esté en lluvia. No, se preguntó de pasito, de doctor Farías. ¿Que esté en lluvia? No, no necesita lluvia. ¿Cuánto de glucosa se le da a la gestante? Cien, cincuenta, la mitad se le da cincuenta. ¿Se le evalúa a qué hora? A la hora. Se le toma una muestra. Si el resultado es mayor de ciento treinta o miligramos por decilitro, yo procedo al segundo paso. Pero si es menor, quedo ahí. Quedo ahí, sí. Ya no. Si es mayor, procedo al segundo paso. ¿Qué es lo que necesito? Al paciente en las lluvias. ¿Qué más? Cien gramos de glucosa. ¿Y a qué hora tomo? A la hora, a las dos horas y a las tres horas. Yo acá tengo cuatro muestras. A la hora, a las dos horas y a las tres horas. Treinta y cuatro. Y en ayunas. Con cuatro muestras. Porque lo hago de mil y en ayunas porque le tomo la basal. Después de la basal, le doy cien gramos de glucosa. Y después de estos cien gramos de glucosa, le tomo a la hora, a las dos horas y a las tres horas. Y hay distintos puntos de corte. ¿Qué otra prueba? Bueno, ¿qué otra cosa me preguntaron sobre el hipoimpersegurismo primario? Primario, secundario y terciario. El primario es el tiroides. Va, abajo es arriba, tiroides, sí. El secundario es el hipófisis. Hipoteroides. Y a qué cierre es el hipoteroides. Hipoteroides. Tiroides, las hormonas que valen T4 libre y T3 libre. En hipófisis, ¿qué es lo que me preguntaron? TSH. TRH. TRH. ¿Qué es lo que me preguntaron tus compañeros? Sí, si yo tengo un hipotiroidismo terciario, ¿qué quiere decir? El problema está arriba. Esto está disminuido, esto está disminuido y por lo tanto las hormonas van a estar cienes. Si yo tengo un hipertiroidismo terciario, voy a incumbrar aumentada, aumentada. El problema ya viene de arriba, pues todo se aumenta. Exacto. El problema está acá. Si yo tengo primario, el primario de estas hormonas me hacen feedback al TSH y al TRH. Si yo tengo un hipotiroidismo primario, están disminuidas estas hormonas, entonces esta va a estar aumentada. Y la otra, por feedback. Entonces es una cadena. Este tiene, es hipertiroidismo primario, estas están aumentadas y estas van disminuidas y disminuidas por fibra. Eso es lo que me preguntaron tus compañeros. Ah, ¿hay algo más que decía de la calcitonina, de la tiroglobulina? Sí, la tiroglobulina y la calcitonina son... Vamos a terminarlo. Ya solamente le voy a contar, aparte de eso, ¿ese es el libro? A ver, sí, qué bonito, pero ¿cómo me gusta esto? Sí, ya está. ¡Uy, bacán! ¿Sí? ¿Claro? No, bacán, yo me lo he impreso. No me gusta. Me gusta bastante porque es del 2016. Es muy bueno, sí. De la tiroglobulina, calcitonina, le estaba diciendo que... Ahí también está. Ah, eso está acá, ¿no? Está bien. No, 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 no.